Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí ya andamos en la pesca ahorita les voy a presentar a los chavalos que vinieron con nosotros el sobrino Vicente y mi carnal Renacuajo, ahí está la dana y ahí está mi cuñado Noé, ahí está Cris ahí está mi cuñado Valera y el otro chavalo es el Fabián ahí está Aire, ya está bien concentrado con su caña y también aquí mi carnal aquí ya está con su caña ahí a ver si podemos grabar porque está fuerte el viento a veces se escucha el audio ahí está mi carnal parece que ya le está jalando no sé si cayó o no cayó pero ahí está el vato, vamos a ver no, no era falsa falsa alarma a los que no saben cómo aventar el anzuelo, ahí le va a enseñar a mi carnal aviéntate wey aguas, aguas, flustancio ahí está ya miraba hasta dónde se cayó así, así tiene que así tiene que pescar vamos a ver aquí aquí está mi sobrino no cayó nada aquí mi carnal dice que le picó pero se lo comió se comió la carnal ahí están barrando otra vez para que no se le va a salir ahí está amigos ya cayó el primero mire pero el problema es mire el problema que está que está pequeño así que tenemos que liberarlo otra vez bye si pica o no pica todavía no pero más o menos como lo sientes te pica y grita como que lo muerde nada más 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 parece que le está picando a mi a mi sobrino vamos a ver si si es o no es vamos a ver no, no, no no es ¿qué? ¿qué peco cuñado? jajaja hay lo de la legera hay que dejar de lado mire se le escapó aquí al cuñadillo mire mire ¿cuál? jajaja ya venía ya venía uno amigos nomás que se le escapó y aquí otro mire aquí otro mire ah este sí se mira que está grande porque ay mire 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 con mi sobrino cristian cuidando a los pescadores a ver a quién le cae primero un pez ¿verdad que es? sí me parece que le está picando porque se está moviendo la calle vamos a ver si si le cae o no le cae mire mire como se mira mire 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 está picando mire no pescado nada pero ay cabrón para comer y luego con su sobrita aire toda la calidad aquí vamos a comer una tortita de chavo tiene mayonesa lechuga jamón chile jalapeño vieran que rico se siente estar aquí estar aquí en la orilla del río y con una tortita bien a gusto jale se me fue si se comió todo fue el pinche barco que pasó el único que sacó algo es el Vicente sacó dos pero es un pececito pequeño y eso no pasa ahí está picando según mi sobrino es un grande ahí está el compa ranaquajo ¿dónde la llamó? ¿qué dice mi compa ranaquajo? ¿qué dice mi compa ranaquajo? pulerosis jaleo 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 ahí va el youtuber ahí está el youtuber aquí está la princesa la reina jaleo 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 ahí sí hay ahí está su prima amante de la caim y ahí anda otro jaleo jaleo Gracias por ver el video.